Hola que tal mi gente, bienvenidos a Xeneco Señores, hoy nos toca ir a un mercado La otra vez fuimos a un supermercado Ahora nos toca ir a un mercado A ver como son los mercados en Perú Y otras cositas señores que vamos a encontrar por ahí Así que acompáñenme a este nuevo video ¿Qué es esto que está ahí? Mi pie Hay mucha gente que me pregunta ¿Y en qué lugar ustedes se quedan? En Surco, así que ya tú chau Bueno señores, ya llegamos al mercado Esto es Bienvenidos al mercado Wow, 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 wow ¿Quieren esto? Sí Miren qué grande es esto Venden de todo Miren señores ¿Qué fruta será esta señores? Pregúntale Señorita, ¿qué fruta es esta? Es el melón, melón chino Esa es su vida blanca Dulce Oh ya Melón chino señores Y cuánto cuesta, disculpa Un kilo Cuatro soles el kilo Te viene diciendo cuánto Un dólar diez ¿Sí o no? Miren melón señores Qué melonazos Papaya Cuatro soles 50 a la papaya Pero esa yo la veo muy pequeña Papaya le dicen en otro país Papaya ¿Cómo ustedes le dicen en otro país a la papaya? Déjenmelo ahí en los comentarios Granadilla ¿Cuál? Esto es granadilla Está seis el kilo Sí El kilo está seis soles Cuidado de moronas para la torre Miren señores Granadilla Seis soles el kilo Ya Eso tú lo abres Seis soles son ¿Cuántos dólares? Dos dólares Dos dólares Tú lo abres y eso es como la granada Porque no se llama granadilla Si en tu país hay Esto se pone así Si hay granadilla Díganmelo No sé si allá en República Dominicana Hacen eso O en otros países Pero aquí te venden Las ensaladas así listas En bolsita Miren Miren esto Qué bonito Las cositas así Ya peladas Esto así Qué bonito Miren Esto es grande señores Vamos a tratar de recorrer Esto completo Para que ustedes vean Como es Así que Ya tú chavos Señores miren Miren esa papa Papa nativa peruana Y esta es Papa coctel Papa coctel Igual que esta Miren qué lindo Miren señores Los tipos de salsa Que ahí eso es No, esto es ají panca Eso pica muchísimo No, esto es de ají seco Y lo hacen así Da sabor Y esto Ajo molido Esto es ají Pasta ají amarillo Esto es culantro Y esto debe ser algún tipo de reparto Mira aquí Ajo Ajo peladito Mira eso en mi país le dicen vija No pero esto Esto tiene un nombre Esto se llama azafrán No Achote Achote Siempre le cambian el nombre Mira este Ya este es el ají panca seco Y esa es la pasta ¿Ves? Mira este es milagroso Esto es cúrcuma señores Sí, cúrcuma Sí, cúrcuma Milagroso Ah, palillo Orégano me imaginas Ya, frescor canario Panamita Mote Trigo Frescor negro Wow, mira ahí Arrojita partida Lenteja beber Papá seca Frescor canario Queso Panamita Queso de vaca De Cajamarca Dice Señores Un montón de condimentos Para las comidas Que hay aquí Usted se vuelve Loco, loco Señores Díganos Uji No, y falta Hay una esquina Que venden muchos Padresos chinos Ok Seguimos Activos Papá seca Con eso se hace La cara pulga Papá seca ¿Y esto? Payares Si no me equivoco Payares Payares Señores Así Mira Aquí Hasta ropa Ven De todo Señores Esto Uno nunca Acaba De tantas cosas Mira Esto le da Para allá Para allá Para el otro lado Esto es tan grande Aquí Que uno se pierde Señores Esto tendría Que durar Creo que El día entero Para usted Acaba esto Aquí Y velo Completo Así que ya Tú chavos Señores Ustedes se acuerdan De la bebida De los dioses Que yo les mostré Mírenlo aquí Esto es Maíz Morado Así se ve Y también Mazamorra Morada Que les voy a enseñar Después Que es lo que Es la mazamorra Para que ustedes Esto es una tiendita Miren que bonito Ay perdón Miren que bonita Esta tienda Se ve Como tan Coquetico No Miren que organizado Amada Amada Huevito de Podorniz Avena Señora Cómo está la avena 6 soles El paquete Cuánto trae Un kilo Y el arroz Tienen arroz Aquí 4 soles El kilo De arroz Ugi Un kilo 6 soles Ya ven Un kilo Son 2 libras y medio 2 libras y medio Miren señores Leche En bolsita Muy interesante Bueno señores Ahí vieron Que le pregunté A la señora Cuánto costaba El arroz Y cuánto costaba La avena Para que ustedes Se den idea De la otra vez Que yo estaba En el supermercado Y ahí Más o menos Comparen los precios Aquí es mucho Más económico Porque claro Estamos en un mercado Ya tú sabes A ver Tan bonita No ¿Cuánto está Eso señora? 30 soles 32 soles ¿Cuánto es eso En dólares Ugi? 8 8 dólares Estas zapatillas Puestan 8 dólares Qué linda Tan Cuidado Es que esto pesa Aquí hay más Esto está repleto Este mercado Señores Si ustedes quieren Zapatillas Copias Réplicas Miren esto Señores Miren esto Ahí vemos Ahí vemos 9 9 Ya mi amor Esas palatitas Miren Sí Esas están a 30 Y esas están a 25 Te dejo Y esas están a 12 Esas Esas 9 Señores Buena calidad Buena calidad Buena calidad 30 30 Solcito Ya tu chavo Señores Miren algo Interesante En Perú Que todavía No se ha implementado En la república Que yo sepa 100 Ya Salió Ya mi amor Y es Que ustedes pueden pagar Donde sea Con esto Con pleno Ven Si te gusta Tus Chicago Bulls Puedes venir aquí Y buscarla Señores Encontré Este puesto aquí Y voy a Comprar Un tacacho Con cecina Que viene siendo Esto Pero de plátano maduro Vamos a ir por el otro lado Para que ustedes vean Señores Peplicala es mejor Esta comida Que yo voy a probar ahora Es de la selva Pero estamos en Lima Pero como encontré Un rinconcito Aquí donde venden eso Lo voy a probar De una vez Así que Vamos a ver Que tal sabe Ya me lo están preparando Miren señores Eso aquí En el mercado Miren Lo tienen decorado así Como si fuera La selva Muy chulo Señor Y eso demora Al maduro Si Demora Porque es fuego lento Juego lento Claro No es que Fuego bastante Porque como es maduro Por fuera se puede quemar Y aliento queda crudo Ok Claro Miren señores Eso es Es de chifle Chifle Le dicen aquí en Perú Miren eso Miren eso Que comida selvática Sí Vengan aquí señores Esto queda en el mercado Jorge Chávez Señor ¿Cuánto tienes de supermercado? Este mercado Este mercado Tiene más de 40 años Nosotros tenemos acá 38 años trabajando Por lo menos 50 años Debe tener este mercado Señores como se me apagó el celular Voy a volver a reiterar Que este mercado Tiene más de 30 años Hay personas aquí que tienen 30 39 20 años trabajando Y es un mercado que tiene de todo Señores Tú puedes encontrar lo que te dé la gana Tú buscas ropa Buscas zapatos Si tú buscas comida Si tú buscas cosas para el hogar Si tú buscas zapatos Aquí lo vas a encontrar Así que Este mercado Míralo allá Se llama Jorge Chávez Señores Acabo de llegar a la casa Porque salimos así De repente Y vamos a probar El tacachotá calientico Señores Ven a ver Ven a ver Ven a ver Mira eso Uuup Uepa señores Pero enfócamelo bien Que se ve esa grasa Es de plátano maduro Esto es de plátano maduro Vamos a probar A ver qué tal Espérate El ají El ají No primero Primero Ah cobarde Está dulcito Porque es de plátano maduro Está muy bueno Señores Miren Tradicionalmente Se come de plátano verde Pero Como está diciendo la Uy Oh pero tiene Tiene como adentro Como chanchito Chicharrón Ajá A probar eso Sesina Pedajito ¿Y el ají para cuándo? Y el ají Te pica muchísimo Riquitito Miren el ají No lo eches todo Muestra el ají Muestra el ají Eso es ají de cocona No lo eches todo Déjame probarlo así Espérate Primero A ver Ají de cocona Ajá Óyeme Espérate Espérate A ver Demasiado 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 bueno El ají de cocona Espectacular Señores La sesina Demasiado buena Tiene un sabor buenísimo Ahumado Como ahumado Sí Y el Tacacho El tacacho Sabe espectacular Este es De plátano maduro De plátano maduro Como dice la UBI Pero el original es de plátano verde Señores Pero está espectacular Seguimos súper activos Mi gente Ahora nos vamos a dónde Bueno mi gente De aquí nos vamos A un lugar Que se llama Gilligan A probar una salchipapa Que dicen que son Las mejores Que dicen que son